Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque finalmente puedo mostrarles el resultado de un proyecto que veníamos planeando desde hace tiempo, la renovación completa de nuestra mesa de trabajo. Gracias por ver el video. Este cambio lo realizamos principalmente con vinil autoadherible y lo realizamos pues para tener un mayor impacto en la productividad y la comodidad en general. Gracias por ver el video. 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 Y en esta parte de este video voy a continuar mostrándoles la segunda parte de mis regalos de cumpleaños. Primero que nada quiero expresar mi sincero agradecimiento a mi mamá, a mi tía, a mi hija y a mi esposo por estos increíblemente me encantaron. Vamos a empezar con vinil autoadherible. Vamos a empezar con vinil autoadherible. Vamos a empezar con este paquete que son un juego de cuchillos de la colección de Martha Stewart. Si a ustedes les apasiona la cocina tanto como a mi, estoy segura que les encantarán estos productos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por último, tenemos esta tabla de picar que también forma parte de la misma colección. yo creo que los beneficios y la calidad de estos productos son como un sueño para cualquier amante de la cocina y bueno, siéntense, prepárense y pónganse cómodos y cómodas para que les cuente esta pequeña aventura que viví recientemente que resulta que tuve una idea genial para darle un toque especial a la mesa y todo comenzó con la búsqueda de unas servilletas que yo considero realmente únicas no quería conformarme con las servilletas habituales y quería esas servilletas que para mí son extraordinarias decidimos embarcarnos en la búsqueda de unas servilletas en una especie de misión servilleta y no visitamos uno ni dos visitamos varios supermercados en busca de estas servilletas que yo ya tenía en mente y no visitamos los supermercados en busca de estas servilletas Gracias por ver el video 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 Pues déjenme contarles que mi mamá quedó absolutamente encantada con el resultado Así que decidí hacerle dos claro con la combinación de esferas de los colores que ella tiene en su casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y con eso llegamos al final de este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video